Para no dejarnos huérfanos, Cristo nuestro Señor, en su excelso amor, quiso dejarnos a María Santísima, su propia Madre, como Madre de todos los hombres. Desde la cruz, antes de morir, por medio de San Juan el discípulo amado, representando a toda la humanidad, recibió a esta pura y bellísima Madre. Por eso, desde los inicios de la iglesia, fue ella la que humildemente, por medio de los apóstoles, guió a la joven iglesia. Porque, ¿quién de los apóstoles no acudió a ella en busca de consejo, de fortaleza y de consuelo? Pidiendo ya desde esta vida su intercesión, dichosos los apóstoles que tuvieron tal privilegio. Pero no quiso esta preciosa y piadosísima Madre dejar a la iglesia sin su amparo, ya que en Cristo y en María Santísima, el querer es uno mismo. Por eso, María ha acompañado siempre a la iglesia con su amorosa presencia, por medio de sus apariciones y sus mensajes, muy importantes para cada época. Desde su primera aparición, poco después de su asunción al cielo, en cuerpo y alma, la cual se apareció a Santiago Apóstol para auxiliarlo en el Monte Carmelo. Y desde los primeros siglos de la iglesia, se conserva la devoción a la Madre de Dios en su advocación de la Virgen del Carmen o del Monte Carmelo. En los tiempos contemporáneos, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ha dado importantísimos mensajes de Dios para toda la humanidad. En esta ocasión, me voy a enfocar en un mensaje dado por la Santísima Virgen María a los pastorcitos Máximo y Melani, para toda la humanidad, dado en el año 1846. La Virgen de la Salet dio este mensaje en Francia, y es muy vigente desafortunadamente hoy en nuestro tiempo. Pareciera ser una descripción muy precisa de lo que acontece en nuestra sociedad y en la iglesia misma. Dijo la Santísima Madre entre lágrimas, Melania, esto que yo te voy a decir no será siempre un secreto. Puedes publicarlo en 1858. El mensaje es el siguiente. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad, al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza, y la venganza pende de sus cabezas. Hay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y mala vida, crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios, claman al cielo y piden venganza. Y he aquí la venganza está a las puertas, pues ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer, la víctima sin mancha, al Eterno en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Hay de los habitantes de la tierra. Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que sucederán durante más de 35 años. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas se extenderán por todas partes, logrando un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se extinguirá y la falsa luz alumbrará al mundo. Hay de los príncipes de la iglesia que ya se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo y al espiritismo y a toda clase de vicios. En los conventos, las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se hará como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas, vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará toda clase de malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones y su penitencia, y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Entonces, Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado, perecerán y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas las partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios. Dios, esta paz entre los hombres no será larga. Veinticinco años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Jesucristo hecho hombre, el único y verdadero Dios salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar a la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Este es el mensaje profético dado por la Santísima Virgen María en su advocación de la Salet. Yo no sé si estamos en los últimos tiempos. Yo lo que digo es que no podemos quedarnos indiferentes ante los hechos que están ocurriendo en nuestra actualidad. No se trata de juzgar por juzgar a los sacerdotes, a la gente que se ha consagrado a Dios. Yo lo que digo es que ellos necesitan mucho de nuestra entrega, de nuestra oración, de aquellos que no somos consagrados, para que ellos sean fiel a lo que han prometido a Dios. Porque si ellos siendo la cabeza se están desviando, ¿qué nos esperamos nosotros? Que somos solamente el cuerpo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer muchísimas cosas. Además de la oración, podemos nosotros acudir a los sacramentos instituidos por el mismo Jesucristo para la salvación de las almas, especialmente el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Es importante hoy más que nunca que retomemos la oración continua y perseverante en nuestras vidas y que incluyamos algunos sacrificios como el ayuno tan descuidado el día de hoy. Que Dios nos conceda la gracia de la perseverancia final y María Santísima interceda por todos y cada uno de nosotros. Ven, Señor Jesús, ven pronto, no tardes, Señor. ¡Gracias por ver el video!